Aléjate un poquito a ver Qué pasa cuando estás a más de tres Pasitos de mi piel Provemos, tuve por leche y yo por par Pero encontrémonos en la mitad No creo resistir tanto la distancia Suéltame de tu mano Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Llames más, entréname Desaparece de mi vista que Necesito practicar Ay, niña, si sabes y soportaré Tener tu foto en la pared colgada Y privarme de tu cara Bonita Suéltame de tu mano Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano No habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía